Lo nuevo es esto, es que la concesionaria Ruta del Sol, en respuesta a un derecho, a un derecho de petición a mí, nos da una información, unas informaciones que no conocíamos. La más importante de las que nos dan es que en el año 2012, el doctor Néstor Humberto Martínez, con uno de sus bufetes, le prestó asesoría a el consorcio Ruta del Sol en el asunto del otro sí, para el caso de la vía Gamarra-Ocaña, que sabemos fue un contrato que se suscribió sin que hubiera la licitación previa. A nuestro juicio de manera ilegal, pero bueno, legal o no, o ilegal, lo cierto es que el doctor Martínez participó en ese asunto y esa es otra razón que lo obliga a declararse impedido, a declararse impedido porque además se le agrava otra cosa. Después él, como ministro de la Presidencia, aprobó el COMPES que ratificó ese dicho contrato.